Hola mis natitas, ¿cómo están? Espero que muy bien. En el video del día de hoy, los voy a traer un día conmigo en mi primer día de clases en la Academia de Modelaje. Les voy a comentar todo, a contar cómo fue que pude lograr ir a una Academia de Modelaje. Y no solo eso, van a estar conmigo allá adentro, van a ver las primeras clases y mucho más. Así que, acompáñame. En la Academia de Modelaje, mis natitas, el dossier o el programa de estudios va desde estudiar fotografía, estudiar maquillaje profesional, estudiar baile, estudiar actuación y muchísimas cosas más. Pero eso es, ahora sí, lo que me viene a la mente rápido. Pero sí, es un programa bien amplio. Entonces, está totalmente la Academia certificada aquí en el estado de la Florida. Y una vez que tenga tu título, pues puedes trabajar como modelo o ir para las diferentes ramas. Ya sea en la fotografía, la actuación, el maquillaje, el baile. O sea, que es una rama súper amplia. Y es un título que te vale totalmente aquí en Estados Unidos. Y aparte de eso, te dan un programa de estudios cuando terminas de las asignaturas cursadas. Entonces, es una escuela, una academia por seis meses. Doy clases tres días a la semana. Ese fue el horario inicial que ahora tenemos. Que son los martes y los jueves de 7 a 8 y media pm. Y los sábados de 11 de la mañana a 2 de la tarde. A lo largo del video les voy a hacer algunas historias. Porque yo en Cuba estaba estudiando modelaje. Y ustedes como se preguntarán de que como yo desde Cuba estaba estudiando modelaje. Pues sí, lo estaba estudiando de manera online en una academia, BW Academy. O sea, la academia de talentos. Se llama Black and White Models. La academia en España. Que es una academia que tiene sede en Málaga, España, en Argentina, en Brasil. En Brasil, en algunos países de Sudamérica y en otros países de Europa. Pero aquí en Estados Unidos no tenía sucursal la academia. Es decir, que si me graduaba el título me iba a salir por España. Y acá es muy difícil pues rivalidar o legalizar un título español aquí en Estados Unidos. Sí se hace, pero requiere de mucho guanza. Entonces pues se nos hacía más económico iniciar un nuevo curso desde cero. Aunque ya tengo muchas cosas aprendidas. Obviamente estudié varios módulos del curso de modelaje online. Pero aquí voy a estar con profesores que voy a tener bien de cerca. Y aprender bien de primera mano pues los tipos de caminata. No es lo mismo dar algo online que darlo pues presencial. Tú viendo cómo lo hace el profesor. Tú ejecutando la acción y tal. Pero en lo sucesivo del video. Para darle chismesito más adelante. Y se queden conmigo hasta el final. Les voy a ir contando cómo estudiaba desde Cuba modelaje. Modelaje. Había llegado el momento de arreglarnos. Obviamente el primer día de clases tenemos que estar súper lindas. Y yo me arreglé mis uñitas. Me arreglé el cabello. Y ya estaba lista para comenzar la acción. Ya estoy totalmente lista. Estoy maquillada. Y pues aquí ya tengo todo organizado. Ahora les voy a hacer una tomita explicándoles qué es lo que llevo. Y cuál es el uniforme como tal que tenemos que usar. Aquí llevo un par de zapatos. Que tenemos que llevar un par de tacones altos. Llevo este par. Mi mochilita donde llevo mis documentos y tal. Y pues aquí es como. Miren. Una bolsita que adentro tiene este tipo de material. Que llevo pues mi agua. Yogur y esas cosas para merendar. Aquí les quiero mostrar el outfit. Este es el outfit que hay que llevar. O sea el uniforme. Tenemos que tener licras negras. Ir en zapato. Normal. El zapato que uno quiera. Pero sí cuando tenemos clases de baile. Pues nos dicen por el grupo de Whatsapp. Que tenemos clases de baile. Y tenemos que ir en zapato pues bajito. Y cuando es clases de modelaje. Pues hay que llevar un par de tacones. Como el que llevo. Y por dentro. Esto no. Esto es un abrigo. Porque hace un poquito de fresquito afuera. Y me acabo de bañar. Y por dentro llevo esta blusita. Pues allá se la muestro mejor. Que es como. Una blusita de. Este tipo de material. Y tal. Y pues. Esta licrita me queda un poquito anchita. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Y estos tenisitos. Allá ya cuando empiece a dar las clases. Pues me cambio los zapatos. Y me pongo los tacones. Un detalle. Muy pero muy pero muy importante. Que nunca me puede faltar. Es comer. Yo tengo que estar comiendo. Y para evitar estar comiendo. Obviamente en clases no se puede comer. Pues yo. Antes de irme para la academia. Tengo que comer. Tengo que echarle combustible. Al cuerpecito. Mis natitas. Había llegado el tan esperado momento. Ya me encontraba en las clases. Estaba un poquito nerviosa. Porque. No había hecho mucha confianza. Con las chicas. Pero al final lo logramos. Hice muchas amistades. Algunas hablan español. Otras hablan inglés. Y pues. Es una manera de ir. Interactuando con el idioma inglés. Y ir conociendo un poco más. Acerca de cómo comunicarme en inglés. Se me va haciendo un poco más práctico. Y ya le voy cogiendo un poquito la vuelta. Y la profesora nos puso tres ejercicios. Esta soy yo modelando. El primer ejercicio consistía en la cinta. Mantenerla con los brazos abiertos. Para mantener la postura de hilo. Mantener la postura estirada. El segundo ejercicio consistía en ponernos la cinta atrás de los glúteos. Para mantenernos rectos los hombros y hacia atrás. La postura de modelo. Y pues. El tercer ejercicio consistía en manejar la cinta. Para ver cuánta velocidad adquiríamos caminando. Y cuán potente eran nuestros brazos. Y la delicadeza en que teníamos que tratar la cinta. Porque eso es algo muy importante. Ser súper finas y delicadas a la hora de modelar. En el martes nos vamos a aprender muchas cosas. Ok. Lo que quiero que hagan. Se traiga una libreta y un lápiz. Para que puedan ya ver todo lo que hayan aprendido estos días. En una semana. Para poder re-stretching. Con el coco y todo eso. Ok. Lo que vayan aprendiendo lo van a notar. Lo que van a aprender el martes también lo van a notar. Ok. Para que no se olvide. Ok. Y si en la casa queremos practicar. Y si se le olvida cuál es una. La tiene anotada. Y me pueden escribir. Leia. ¿Cómo se hace esta? Y yo tengo un video. Yo ahí me levanto de la cama. La hago. Te la mando. Ok. Mía. No. Es tuya. Mía. Ok. Perfecto. Muy bien. Vamos a la croncha. Vamos a la croncha. Vamos a la croncha. A ver mis natitas. Ahora les voy a mostrar cómo es todo antes de que lleguen los profesores. Les voy a mostrar pues todo el lugar y a las chicas. De Venezuela. ¿Cómo te llaman? Preséntate. Preséntate. Hola. Un placer. Soy Patricia. Soy Femina. Tengo 19 años y soy de Venezuela. Un gusto. Y el resto de las chicas. Y aquí mis natitas es donde hacemos pues las pasarelas y donde damos las clases. Me encanta. ¿Puedo entrar como una persona? Sí. ¿Alguien va a salir? Sí. No. ¿Puedo entrar? Oh. No, no, no. Hace que estés sentado porque ya no te quedes muy bien. Cariño, ¿fuiste tú quien abrió el cajón de mi cuarto? ¿Fuiste tú quien entró al cuarto y revisó mis pertenencias? Dime, cariño, no te voy a relañar. Solamente quiero saber si fuiste tú quien estuvo. Quien entró a mi habitación y tocó mis pertenencias. Yo no te voy a relañar. No te preocupes. Mira, cariño, te explico. Es que quiero saber si a la casa están entrando lealones por la noche. Si están tocando nuestras pertenencias. Y si es así, entonces tenemos que llamar a la policía. Y la policía no se te va a hacer cargo de nuestro curado. Y tendremos que mudarnos a otra ciudad, a otra casa, quizás muy lejana. Y tendrás que dejar el colegio. Y tú sabes que no vas a poder ver más a tus amiguitos. A él, a Lucas, a Marcos. No podrás jugar más con ellos. Entonces, dime, cariño, ¿fuiste tú quien estuvo en la habitación? No te voy a relañar. No te voy a castigar. Solamente quiero saber si fuiste tú quien estuvo en la habitación y tocó mis pertenencias. Porque sabes que no me gusta. Te lo he comentado otras veces. Pero no te voy a relañar. Eso es un sí. Ese silencio es un sí. No me dices nada. No me hablas. ¿Cuántas veces te he dicho? ¿Cuántas veces te he dicho que no me gusta que entres a mi habitación? No me gusta que toques mis pertenencias. Si lo vas a hacer es con mi consentimiento. ¿Te comió la lengua el gato? ¿Verdiste la voz? Dime, habla. Ya, ya, good. I've got it covered. You know why? Because I have a job. So... Listen, I know that it's been really difficult. And I know it's hard. But I've just never been with someone that's still with me for so long. And I truly am sorry. I just love you. And I know it's difficult, but I'm trying to get better. So, what do you say? I'm moving? And I know it's hard. de la clase fue de actuación y esta segunda parte era de darle sandunga al cuerpo la parte del modelaje y igual igual con tu cuerpo tu quieres darle esa imagen de que el cuerpo se desmonta si yo estoy aqui verdad estoy aqui ente verdad no voy a pasar asi verdad porque me veo weird no weird pero no estas jugando verdad pero si me pongo asi verdad vieron you're getting your body straight exacto tengo la pierna para aca tengo el cuerpo para frente ve entonces que era la ilusion eso el esto really small small waist big this and beautiful upper body right voy a empezar a modelar que hago? cambio el cuerpo para frente y piso verdad? vieron la diferencia de cosar asi o de cosar asi vieron? vamos a mirar algo vamos a mirar algo lo mismo con el cuerpo lo mismo con el cuerpo pa donde tengo la pierna? facing sideways o facing forward? forward pero donde tengo mi cuerpo? sideways o forward? sideways y cambio hago asi entro pompis y despues cambio entro pompis y cambio no queremos ver esto porque es que esto despues que esta haciendo con las pompis la esta echando por afuera y mama eso no lo quieren rompar asi son todo esto entendieron? si esta me traigo mas limpio right recuerden que porque yo le digo mas atitud no se me bouncing or going faster bueno mis natillitas y le estoy poniendo algunos fragmentos de la clase para que vean como son mas o menos las clases realmente es mucho el aprendizaje porque tenemos a una profesora muy experimentada y es super interesante se nota totalmente la diferencia de cuando lo daba online ahora a darlo presencial miren escuchen dejen que la cabeza esto que vaya con esto estoy aquí miren estoy aquí pero as soon as I start I start to walk forward la cabeza va para frente verdad? ok mis natillitas y hasta aquí el video del día de hoy espero les haya gustado encantado fascinado recuerden suscribirse por ahí abajito pinchar la campanita regalarme su like y dejarme su comentario que siempre siempre los estoy leyendo un beso enorme de nata deliciosa desde el cuen de mi corazón de melón y y y y y y y y y